Se le empezó para mañana a Nelly, la gente de Las Flores Loquito Beto, ¿por qué tan triste? Me encuentro muy triste, ¿por qué? Porque he llegado hasta el sol y se caminando No sé cuándo van a poner el ascensor que nos han dicho ¿Por qué? ¿Por qué se convirtan? ¿Por qué tan triste, loquito Beto? Nos vamos a matar Díselo, díselo, mi amigo Era muy pequeño y muy traigoso Porque mi amare, solo mi madre Porque yo pido, faltaba así Porque yo siempre me gustó Cuando conocí, llegó, me trabó Y solamente me robó Ahora que te preso, te voy a hacer Para llegar el día super rosa Que me resienta brindando Y yo no puedo ser sal No quiero, 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 no Era muy pequeño Otra vez Me riré Porque yo mío Me ha ganado así Porque ella sufre mucho Cuando conocí Te encontré el trabajo Solamente Me robaré Ahora que estoy preso Te voy a hacer Para vivir a tu preso Jesús Mi parecita Ahora está sufriendo Y yo no puedo Cierre nada No quiero no No quiero no Yo mío te pierde en ti Junior Yo quiero no Yo mío te pierde en ti Señoras Hola Montalito Señoras y señores Señoras y señores Cumbia con sabor Cumbia con sabor Lágrimas para todos ustedes Con bastante cariño y sentimiento Aquí está la cumbia Espectacular Porque la cumbia sigue Sigue permaneciendo Para Elie Margariejo ¡Feliz cumpleaños! Desea lágrimas Con sabor Feliz cumpleaño ¡Feliz cumpleaños! Con reaction ения Mi corazón, que yo quiero mucho más Y no sé por qué me callas Y después de ese amarte Yo creo que yo te quiero Pero tú no me encontres Yo llegué al sol, sí Yo llegué al sol Yo no sé el sol, yo no sé el sol A mí me da un pico Yo me llegué al sol Pero te quiero, te quiero mucho más Y te querré, así como eres Pero te quiero, te quiero mucho más Y te querré, así como eres Para la gente del sol, se comienza de marina Y bastante sentimiento Para la gente bonita de las Totoritas Para los chukis Para la gente del sol, se comienza de marina Sugar, 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 serrano Si no me encuentres yo Que no queremos no más Y no sé por qué me callas Y después de ese amarte Lo que tú no quieres Pero tú no me encuentres Yo llegué al sol, hasta que el sol es Te es el sol, te es el sol Te es el sol, te es el sol Me da un pico Yo me tengo el sol, pero te quiero Quiero mucho más Y te querré, así como eres Pero te quiero, quiero mucho más Y te querré, así como eres Chiqui, 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 chiqui boy Chiqui, chiqui, chiqui boy Chiqui, chiqui, chiqui boy Chiquita, ¿qué es lo que vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches Tratar de conquistar a todo el Perú Y más rato estamos en el quince de vices Quince de vices, hoy quince de vices Tomeme mi tristeza, tomeme mi tristeza Tomeme a ser feliz, tomeme mi Dios Tomeme este martillo, tomeme este olor Y enséñame a ser feliz, tomeme mi Dios Y enséñame al amor, enséñame a dar cariño Y enséñame a compartir lo que siente mi corazón ¡Feliz cumpleaños Cachi, weón! ¡Chugar! Ok, ¿Chugar está acá? ¡No! ¿Dónde está? ¡Chugar! ¿Dónde está? ¡Chugar!